Hola que tal Vamos a continuar con nuestro curso de roles y permisos en Laravel Y hoy vamos a instalar el paquete Laravel Permissions de la empresa Spy Para ello aquí está su gitcap del paquete Vamos a la sección de instalación Y vamos a copiar este comando Nos situamos en la raíz de nuestro proyecto Y vamos a pegar este comando y le vamos a dar enter Esto instalará lo que es el paquete de nuestro proyecto Y posiblemente pasaremos a configurarlo Esperemos que se instale Muy bien, se ha instalado lo que es el paquete Y continuamos en el próximo capítulo para configurar el proyecto con este paquete Chao